Sí, los mandarinos. Vamos a estar comiendo que comer. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tiene dos palos de esos, ¿verdad? Sí, este es del morado y este es del blanco. O sea, que dos palos de caimitos. Este cuando se madura se mira verde, pero ya está maduro. Y este se pone así moradito. Como moradito. Pero hay unos que... O sea, yo sí conocía, pero unos así chiquitillos. Sí, hay unos chiquitillos así. Esos son de los grandes. Yo... Esos son de los grandes, sí. O sea, que ustedes a la par de las gentes chiquitillos. Y la más chiquitilla era yo. Decía en un comentario, yo pensé que Xeni era bien alta. Dicen... Mucha... Sinceramente... Llegamos a visitar a doña... Doña Adela. Doña Adela. Hoy sí ya le sabemos bien bien el nombre. Es que se nos ha olvidado. Fíjense que decidimos hacerle una comida para conocer más de doña Adela. Ya que ella solita aquí se encuentra en su casa, ¿verdad? No tiene confianza en esta área hablando. Ya que solita se encuentra ella. Mejor seguirme hablando. Ya, ya. Pues está mi hijo, pero como él anda trabajando... Ah, pero casi todos los días... Solita se encuentra. ¿Usted ya su hijo no tiene mujer? La Xeni se va a venir. La Xeni se va a venir. Sí, sí. Se va a querer. No más míralo, se asusta que... Ah. Que no le conviene. Ajá. Ajá. Vaya, fíjense que... Bueno, ella por lo regular se la pasa aquí con su hijo. Ajá. Pero ya ven que uno tiene que salir a trabajar para poder traer para los frijolitos. Sí, eso sí es cierto. El hijo sale a trabajar de buena mañana. Entra en la tarde, ¿va usted? Sí. ¿Qué hora regresa su hijo? Ahorita a mediodía regresa. Él sale temprano. Oh. Ahorita están aquí nomás trabajando. ¿24 horas? No, pues ahorita gracias a Dios no. No, la semana pasada sí. Oh. Cuando les avisan que van a ir a trabajar así que los frentes... El frente que estaba aquí ellos la semana pasada eran ellos. Entonces esta semana que terminaron, agarraron otro frente pero se fueron lejos. Oh. Pero ellos no... O sea que el que... Ellos no andan ahorita en ese frente. Ellos están trabajando así, así cortando semillas. Ya. Ay, 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 ay. ¿Y qué hora se va? Pues él se va a las... Hoy se va a las cinco y media. Pero cuando se van lejos se van a las cuatro menos veinte, de las cuatro menos cuarto. Muy temprano. Muy temprano. Tempranito. Ajá. Bueno mujeres y ahora qué van a hacer de bueno y a ver qué van a hacer de rico. Ah, pues este... Para allá... Como la gente ya está bufísima, ya podríamos decir que solo pollo frito, carne asada. Este... Decidimos hacer un guisado, verdad. Como ya hace días ya que ya no hemos hecho así. Un guisadito para doña Adela. La verdad que vamos a conocer un poquito más de ella. Ella se quedó viuda. Todavía conocimos al esposo de ella. Sí. Todavía no conocimos. Que en paz descansa. Pero mire pues él ya no quiso hablar con usted. Ya no. Sí, él estaba muy mal. Y después no hubiera bien se volvió al compañero ese rato porque ya no quiso hablar con usted. Todavía hablaba. Pues lo regañé yo después que se fueron ustedes. No hombre, pero tampoco se tiene que esforzar, verdad. Tal vez no podía. Ajá, tal vez no podía. Eso digo yo también. Tal vez ya él se sentía como muy... Se sentía. Muy vencido. Muy vencido. Porque fíjese que uno cuando... Yo a mí... En cierta ocasión a mí me tocó que ir a cargar a un don. Mire usted uno cuando ya no tiene ninguna fuerza en el cuerpo. Como pesa usted. Pesa. Mira, güey. A mí me tocó que agarrarlo. Imagínese usted. Me tocó que ir... Él estaba así como muerto de una vez. Y lo peor es que él se había hecho en la cama o se ha hecho. Es un desastre. Me pidieron de favor. Va yo dije... Bueno, lo voy a hacer porque ve que uno va para arriba también. Ajá. Miren, me tocó que cargarlo y ni lo aguantaba siquiera. Pesa. Pesa. Peor que... Y entre más alto seas es peor. Más alto. Y solo usted. Solito. Si solo mi mamá estaba ahí. Pesa una persona cuando se desmaye. Y a nosotros... Cuando se desmaye por un lado. A nosotros... Yo y... La final... Mi mamita me dice... Nos mandaron a llamar. Dicen que cuando uno no visita los muertos. Ya en las ansias de la muerte. Dicen que piden que la persona... Bueno, esas son las personas del tiempo de antes. Ajá. Piden... Piden que uno les vaya así. No, mira que la abuela que nos tocó bañarla... Ya estaba muerta. Pues... A su muerte la bañaba. Ya no hablaba ya. Sí, ya estaba ya. Como dije... Usted, ¿y por qué? ¿Cuál es el punto de vista suyo que bañen a un muerto? Porque dice que Dios así lo... Lo tiene que recibir a uno. Limpio. Limpio. Sí. Aunque uno... Cuando nace, ¿verdad? No viene... No, pues... Pero ya uno de grande sí tiene gente. Porque en la mayoría de gente de antes... Lo que hacen es bañar otra gente de antes también. Así que mi mamá y mi abuelita bañan el muerto. Ajá. Entonces hay que bañar. Sí. Sí, sí. Pero consiste que uno no visita a los enfermos, ¿viste? Por eso es esa prueba que le ponen a uno. Nosotros como no visitábamos... Como no conocíamos aquí... Y como nunca fuimos a ver... Ustedes no son originarios de aquí. Pues de aquí sí. Pero que somos de Santa Lucía. Yo... Allá nació... Soy de finca, ¿verdad? Pero... Sí, pues. Me toca Santa Lucía. Es como mi hijo. Y mi esposo que murió. Él era nativo de Santa Lucía. Ajá. Yo era nativo. Pues ya le digo. Así me tocó a mí y a mi mamá. Ay no. Digo... Da miedo a usted. Sí. Porque... Mi pregunta es como si le da sueño. Y digo... ¿Qué? ¿Será que no se le revela un sueño? Ay no. Ay no. Así como la Elisa cuando fuimos al entierro. Ajá. No mira pues. Me dijo... Yo vi a alguien ahí. ¿Dónde el eje hoy? Y empecé a ver. No había nadie. Dice la Shenni que tal vez es muy corta de espíritu. O así dicen. Ajá. Es que empecé con un gran dolor de estómago. Ajá. Y ya está pálida. ¿Qué pálida? Y a la vez vi a un hombre parado y luego llamé a mi hermana. Y yo fui a ver y... ¿Pero dónde estaba? Allá en el cementerio. Pero y no había un gentío. No hombre pero nosotros no fuimos hasta allá en los pantiones. Ya en el cementerio. Nosotros fuimos a ver aquí en el cementerio. Sí en el cementerio. Ajá. O sea que te curtió. Y estaba sudando el helado. Y la Shenni vamos dijo. Vamos a comprar una pastilla. Vámonos le dije yo. Vámonos le dije yo. Vámonos le dije. Porque ella es corta de espíritu. Ajá. Y si ella está aquí le dijo. Se la puede ganar. Ajá. Sí se la. Sí porque. Yo me asusté. Es que me dijo. Shenni. Cómo me duele el estómago. Y de la nada empezó. Y de la nada empezó. Sí. Y no es que no había comido. Pero ella sí había comido. Sí había comido. Así agarra pero cuando uno no ha comido. Pero ella sí había comido. Y ella después me dijo. Me llamó. Me dijo. Ahí hay un hombre. Me dijo. Para acá. O le leo. Y empecé yo a ver. Y hasta llegué a las tumbas. Y no había nadie. Y. Muchos así. Como las creencias verdad. Dicen que. Tal vez. Cuando se está. Se están enterrando a alguno. Este el alma. El espíritu. Sale así. Anda buscando. Ajá. Alguien para. Que se vaya de compañía. No. Y ya después. Eso existe también. Dice que cuando son matados. Tienen que salvar su alma. Al ganarse otra persona. Y si la persona. Así como ella. Se sintió bien débil. Vos. O sea. Como no servís tanto. Para eso. Fue la nostalgia de las personas. Que me hizo así. Porque he ido a varios entierros. Y nunca me había puesto así. Pero. Ese día. Se miraba bien planca. Y estaba sudando. Y ella no se había dado cuenta. Yo no me había dado cuenta. Como yo estaba viendo el entierro. Y ellas estaban así atrasito. Ni en cuenta. Yo cuando la sé. Ni me di. Y. Ay no. Yo. Yo también medio. Me asusté. Pero no lo demostré. Porque no más. Se asusta. Ajá. Y yo empecé a ver. A buscar. Si estaba el hombre ahí. No vi nada. Fíjese. 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 Como ustedes. Estaban hasta ahí. Ella es morenita. Pero. Vieras. Que blanca. Se le miraba la cara. Y la toqué. Y así. Y helada. Tenía en las manos. Pero cuando ahí llegamos. No tenía nada. No. Si yo he ido a varios entierros. Y así hacía. Pero ella se retorcía. Mira. Ajá. Ay no. Y hacerte así. Me tuvo en el estómago. Decía ella así. Ay Dios. A mí me da pena. Porque imagínate. Te paniqueas rápido. A mí me da pena. Porque imagínate. Que le puede suceder algo malo. Y nosotros ahí. Ajá. Y en el entierro. Ajá. Y nosotros nos separamos de ustedes. Bueno. Es que nosotros nos fuimos a ver más para allá. Se salió el muestro. Fíjense que. Ay no. No podemos decir que los malos espíritus. Los malos espíritus no. No existen. Bien. Sí existen. Ajá. El problema es que como no todos somos tan débiles en ese punto. Como para agarrar un espíritu. Los espíritus andan así era. Y de repente. Pum. Es igual como cuando la gente se endemonia. Agarra. O gritar. O morder. Eso es peligroso este. Peligrosísimo. Porque es el. Este. Como la persona va a estar. O sea. No tiene sus pensamientos. Y ahí nos está trabajando el espíritu. A nosotros. Nos pasó porque mi hermana estuvo mala de eso. Ajá. Y cuando la gente llegaba a visitarla. Ella trababa los ojos. Y empezaba a hacer cosas feas. Y decía. ¿Qué me vienes a hacer? Pero así de. ¿Qué vienes a hacer aquí? Y ella le empezaba a decir cosas. Que miraban a ver si ella miraba. Es que tu hermana estuvo duro. Oh wow. A los 18 años. Ella se enloqueció. Ajá. Ya se enloqueció. Para que decirles. Yo aquí sí he visto sombras. Sí. En pleno día que pasan. Ajá. Asustan entonces. Yo gracias a Dios no me asustaba. No tienen miedo. No. Yo lo que he hecho que. Digo. Pero ¿quién pasó ahorita? Pues. Digo. Hoy salgo a ver. No. Nada. Lo malo es quedarse uno mudo. Sí. Allá mire. Allá bien he visto que cruzan así. Pero en calzonetado. Con así. Como camisol así. Ah. Como hay muertos. Han vio muertos que. Muchachos que se han muerto. En el campo. En el campo. Ajá. Y como han sido conocidos. Amigos de mi hijo. Ajá. Ni salía a ver nada mire. Entonces no vivía ninguno. Solita. Solita. Solo yo. Ajá. Y fíjole usted que solita. Se lo pasa. Ajá. Ahí ves que se va con la familia. En las colonias. Pero Dios también. En montañoso. Mira ahí hay un cañal. Sí. Aquí está rodeado. Qué bien. Que pueda pedir auxilio uno y nadie. Ajá. Solo los perros. Ajá. Con decirle que ahora están mis perros. Se han puesto muro. No. No. No salen a la quinta noche. Es poco. Sí. Sí. No. Porque los perros de aquí. Ahorita saben si la. Porque la quinta está. Con sus animalitos. Tiene. Para quince días va. Pero esa perra. Dios. Y el perro varón. Y esas otras dos cachorras. Dios. De noche no dejan de. Sí. Sí. Ahorita ya no voy a. Sí. Está feo este perro. Bueno. Vamos a acceder a lo que venimos. Sí. Quédense mucho. Y vamos a continuar la evolución. Gracias. Gracias. Gracias.